¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a mi humilde canal. Gracias, gracias, gracias. Ya somos más de 100 suscriptores, hemos subido rapidito en poco tiempo. Es poquito, pero os estoy de verdad muy agradecidos por todo, por todo lo que estáis haciendo. Y esto va cogiendo sustancia, va cogiendo juguito y me gusta, me gusta. Porque la verdad que es muy buena gente la que me habla, la que me pide consejos, y eso es de agradecer. Y aunque no nos sacamos millonarios con YouTube, pero al menos me mola mucho poder ayudar a otras personas. Bueno, dicho esto, vamos a intentar ayudaros cuando montáis una imagen ISO, un juego que os descargáis, y se queda como pillada la pantalla, o como se queda, que tarda mucho en montar, ¿de acuerdo? O no monta, o se te bloquea el archivo, o cosas de estas, ¿vale? Con una imagen ISO o IMG, que viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer los dos pasos, son dos cosas muy fáciles, muy rápidas. Primero, ante todo, vamos a ir aquí, ¿vale? Método primero, ¿vale? Para solucionarlo. Método primero, nos vamos aquí, nos vamos a configuración, ¿vale? Perfecto, hasta ahí todo bien, ¿vale? Aplicaciones, nos vamos a aplicaciones y para elegir la segunda, ¿vale? Aplicaciones predeterminadas, y nos va por aplicación, ¿vale? Por aplicación. Establecer los valores predeterminados por aplicación, ¿vale? Simplemente buscamos aquí, la grabadora de imágenes de disco de Windows, le damos a administrar, tiene que estar así. Si lo tenéis, yo que sé, con Winrar o lo que sea, siempre tiene que estar así, las dos. En Windows Explorer y Windows Explorer, ¿vale? Windows Explorer, Windows Explorer. Fácil, muy fácil. ¿De acuerdo? Nos hemos bajado el juego o el archivo, un programa en ISO, ¿de acuerdo? Mira, vamos a hacer una prueba con el Mortal Kombat, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es muy fácil, ¿de acuerdo, amigos? Le dais derecha, propiedades. A mí ahora no me sale porque yo ya lo tengo, pero tengo una chuletilla aquí, que lo he hecho antes, ¿de acuerdo? ¿Veis dónde pone desbloquear? Tendría que salir aquí, lo pincháis, pincháis desbloquear, aplicáis y aceptar, y lo abre a la primera. ¿Veis? Ya os lo monta, ya lo mete en la unidad, ¿de acuerdo? Ya lo tenéis aquí, ya podéis abrirlo o hacer lo que queráis o, bueno, lo que queráis vosotros, ¿vale? Ahora no lo voy a instalar, que ya lo tengo instalado. No, no lo tengo instalado, me lo quiero instalar en Mortal Kombat, ¿vale? Simplemente le pulsáis aquí en desbloquear. No quitarlo, pulsarlo, aplicar, ¿vale? Aplicáis y aceptáis. Ya está, no habrá problemas para abrir ninguna imagen ISO, ¿de acuerdo? Y personalmente algunas sí las hablo con el WinRar, pero para montar juegos en el ordenador, pues me gusta abrirlo. Con el explorador de archivos, así luego yo cojo la carpeta Keygame o Crack y la copio y la pego o hago lo que a mí me da la gana. Y es mucho más fácil, chicos. Pues muchas gracias. Este ha sido el vídeo. Y bueno, ahora sí, si os gusta, le dais un like, si no un dislike y si queréis, pues os suscribís, que me haréis un favor que no veáis si os inscribís, ¿vale? Para llegar un poquito más de suscriptores que estamos subiendo, pero gracias a vosotros haremos más. Y si hacemos más, haré más vídeos e intentaré ayudar. ¿De acuerdo, chicos? Pues venga, muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo y venga, nos vemos pronto. Saludos, amigos.